¿Cuál fue el resultado de los niveles? Y aguantamos todo el primer crono. Ahí ya sí que me infiltré y ahí la verdad que ya podía estar en perfectas condiciones para frenar por lo menos. En los segundos kilómetros de la tarde vimos un cambio de neumáticos que ahí dijimos con la tecla y la verdad que ahí sí que pudimos apretar y estar en los tiempos que podemos estar. Aunque yo creo que podríamos estar un poquito más adelante porque cuando salí con el neumático para hacer las vueltas buenas me rompieron bastantes curvas. Sí, la verdad que el viernes estaba bastante tocadillo moralmente porque veía que no podía ir rápido y eso desmoraliza mucho. Y la verdad que con los comentarios de ayer ya me quedé bastante más motivado para hoy. Encima teníamos un problema con el freno delantero que se nos iba la maneta abajo porque había un disco doblado. Pero lo hemos solucionado y parece que podemos ir, que podemos hacer el final de recta con confianza. Sí, claro, sí, siempre favorecer. Al final te da más feeling el tener asfalto caliente aunque no se instala todavía lo suficientemente caliente. Mínimo hacer el Proudinge privado, si hay que hacerlo como sea y luego intentar a ver si podemos estar entre los ocho primeros por lo menos de ahí para adelante.